Son las ocho con cuatro minutos. Ayer el gobierno federal tuvo una reunión para lanzar una comisión intersecretarial de cambio climático. Vamos a conversar, lo tenemos en la línea telefónica, el ingeniero Juan José Guerra Abud, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Juan José, buenos días. Sergio, buenos días. Qué gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, esto parece ser una política, o se está delineando una política en materia de cambio climático que debería estar vigente por lo menos los próximos seis años. Parece una política importante. ¿Hay cambios significativos sobre lo que se ha venido haciendo con anterioridad? Así es, Sergio. Mira, yo espero que este tipo de políticas puedan perdurar más de seis años, dado que hay la ley, la ley de cambio climático que aprobó la pasada legislatura y que da un mandato para que se hagan una serie de actividades, entre otras, la que tú acabas de anunciar, que ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto nos dio instrucciones para que empiece a trabajar la comisión intersecretarial de cambio climático. Este es un ente que integrada por trece de las dependencias del gobierno federal, en donde nos están pidiendo, nos está dando la orden el señor presidente de que trabajemos transversalmente para tratar, no sólo para tratar, sino para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias del cambio climático. Ahora se habla de esta economía verde, pero se dice, ingeniero, no es una moda, es un asunto importante en el que le están entrando diferentes naciones, y México no es la excepción, y nos decía el Químico Guerra muy temprano, que incluso, pues, está poniendo énfasis, no nada más en el discurso, que también hay recursos. Así es, Lupita, el señor presidente también hizo conocimiento público ayer, que gracias a la propuesta que su gobierno mandó a la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó estos casi treinta y cinco mil millones de pesos, precisamente para el tipo de acciones transversales a lo que la ley nos está obligando. Debo decirles, Sergio Lupita, que aparte de esta Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, nos estamos echando a andar un consejo asesor en donde quince científicos, quince académicos que conozcan del tema del cambio climático estarán asesorando de manera permanente tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales, porque finalmente hay una instancia que se conoce como Sistema de Cambio Climático, donde aparte de la Comisión Intersecretarial del gobierno federal, estamos invitando al Congreso y estamos invitando a los gobiernos estatales y municipales para que también participen. En pocas palabras, la ley nos da un mandato de actuar de manera integral, todos podemos y tenemos que hacer algo para combatir el cambio climático. Y Lupita, como bien lo dices, hoy el combate a la contaminación, el cuidado del medio ambiente, no se debe ver como una carga, se debe de ver como un negocio importante que genere ingresos, que genere empleo y que genera valor agregado. Tengo entendido que hay treinta y tres mil quinientos millones de pesos en este programa. ¿En qué se va a gastar este dinero? Son treinta y cuatro mil quinientos millones. Treinta y cuatro mil quinientos. Mira, pues son muchas acciones que se van a estar realizando, insisto, de manera transversal, en materia de transporte, tener transporte más eficiente, yo te diría, en residuos, manejo adecuado de residuos, la recolección, la selección de la basura, y su posterior ubicación en rellenos sanitarios, para luego estar utilizando el biogás que se está generando. Son acciones que cada una de las secretarías tendrá que estar llevando a cabo precisamente para fomentar y para promover la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigarlo. En temas de infraestructura para el cuidado de las carreteras, que en un momento dado se pudieran ver afectadas por las lluvias o las sequías, etc. Es un presupuesto transversal que espero sea aplicado por estas catorce secretarías que están participando. ¿Hay alguna agenda de cómo se va a ir trabajando y para conocer si vamos logrando los objetivos? Sí, Lupita, estamos convocando ya en los próximos días a una primera reunión de esta comisión intersecretarial y desde luego ahí tendrá que ser definido por todos los integrantes. No podemos en Semarnat imponerle la agenda a los otros colegas, pero sí que de manera conjunta y ordenada todos los que participamos en esta comisión podamos definir esta agenda y desde luego darle cumplimiento no sólo a lo que marca la ley, sino también a la instrucción del señor presidente de la República. Hay varias propuestas, hay varias propuestas. Hay quien ve, Juan José, las medidas de preservación del ambiente como medidas que a lo mejor son necesarias, pero que desaceleran el crecimiento de la economía, que dañan la inversión productiva, que dañan la actividad y la creación de empleos. ¿Qué nos puedes decir? Sergio, eso es totalmente falso. Hoy el cuidado del medio ambiente puede ser una fuente de negocios muy interesante. Ya te puse el tema de la basura, que una recolección adecuada uno puede llegar y mandar los residuos sólidos a un relleno, a un vacío abierto, ¿no? Tirarlos ahí en cualquier barranca. Sin embargo, si esto se cuida, se selecciona, se procesa, puede ser una fuente de negocios importante. Debo decir, Sergio, que hoy todas las tecnologías importantes, además de que usan los países más desarrollados, para generar energía, para producir bienes de consumo, o para cualquier otra actividad, cuidan el medio ambiente. Por eso, yo digo que quien piensa de esta manera está cometiendo un grave error, porque quien esté contaminando no está usando las tecnologías más modernas que hoy están disponibles. Y ustedes bien lo saben, quien no usa tecnologías modernas está destinado al fracaso. Juan José Guerra, gracias por tomar nuestra llamada. No, Sergio, muchos saludos, Lupita, que estén muy bien. Gracias, ingeniero, buenos días.